En la tienda, en la tienda. Tengo silencio. Han revivio, eh. Han revivio. He hecho silencio y voy a entrar, eh. Vale. Voy a mirar, voy a mirar. Si, tío. Guay, unos cuantos, tío. Un abatido. Dos abatidos. Creo que hay que revivio, si. Los dos muertos. Me han disparado también, eh. Vale, estamos dentro. Y, eh. Ah, no tiene ni suave. Ah, sí, tiene fantasma. Trasladando zona segura. A ver. ¿Seguimos por farland? Sí, sí, sí. ¿Flan por aquí? Vamos por izquierda. Sí, sí. Vamos por izquierda. Bandera. Este fase de anegulada. Este fase de anegulada, tío. Le pego cinco tiros con la DNR a uno, tío. Y no lo mato, tío. Pero cinco le di, eh. Pero es que... Un tiro en la cabeza y no vea, tío. No, pero es que le di cinco. Y este me mata a mí como una granada. Que tira y me loo. Pa' esquivarla y de repente sigue ahí la granada, ¿sabes? Y yo le di cinco, tío, tío. Y nada, yo no lo mato. Y los cinco le di al cuerpo. Salió la musisita esa. A la izquierda, ¿vamos, o qué? No tenemos parracha, ¿no? No. Vamos a la naranja, tío. Han revivió, han revivió, han revivió, han revivió. Ah, a la izquierda, gente. Estuvo por arriba, por aquí. Dos mínimo, uno será el gulá. Vale, bueno. ¿Fuera, uno muerto? Me echo placa. Queda el gulá y no se quedará otro. Es arriba, ¿no? Vale, voy a lootearle a ese, tío. Sí, yo looteo allá. ¿No? ¿Cómo looteas, placa? ¿Tengo placa, quiere alguien? Llevo, llevo ocho. ¿Entramos? Sí. No. ¿Tiene alguien por detrás, o...? No, no. Bueno. A la naranja, allí. Puede haber gente, también. ¿Helicóptero por la prisión? Dale, me acerco. Fijando punto de encuentro. Vale, vale, veo el gulá, veo el gulá. Ahí, eso, eso, eso. Eso sí voy a decir. Yo creo que voy a la casa, tío. Venga, vamos, vamos para allá. Yo me voy a meter. Venga, anulo. Creo que no hay nadie. Disparo detrás, sí. Si hay gente por ahí, tienen que venir para esta zona. O por aquí, por mitad del campo. Marcando coordenadas de destino. Bueno, aquí estamos dentro. No sé si yo si quedarme fuera, tío. O quedate, quedate fuera a seguir. Vale, aquí en medición. Ay, mi cuello. Hay ventanas hacia la dirección. Hay dirección aquí, ventana aquí. Fijando punto de encuentro. Arriba en el tejado azul no veo nada, tío. O quédate abajo, quédate fuera, si quieres. ¿Cómo tú ves? Ten cuidado, eh. No, tengo una ventana a dirección verde. Te puedes poner la otra casa, si quieres. Árboles. A la otra casa me voy a ir yo, creo. Ahí en naranja. Fijando punto de encuentro. Vale. No creo que aparezca nadie. El gulá, es que es mío, acuérdate. Sí, estoy mirando así a esa dirección, pero... Se ve mucho, tío, los árboles. Debería que estar muy cerca, para verlo yo, ¿sabes? Porque tengo muchos árboles delante. Te mueves tú, ¿no? Vale, lo veo aquí, tío. No sé si te puedo dar. Destino marcado. No, no me dejó. Está ahí, ahí metido, tío. Vale, pues voy a sumar por aquí abajo. Infantería detectada. Pero voy así, por favor, tío. Yo también, ese video, eh. No veo, que está por aquí, creo. Fijando punto de encuentro. Sí, 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 mira allí lo marco. Patrulla, enemigo. Vale, vale, vale. Lo tiene. Son dos. Va, va, hay que cerrarlo, eh. Va, va, buena, buena. Hay otro, eh, hay otro, eh. Lo tenéis. Yo no es que no tengo... No, 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 no. Hay que cerrarlo, eh. Hay que cerrar, eh. Mata, me mata. Me mata, tío. Ah, tío, va. Ah, una bala, Juanma. Hay una bala a uno. Vale, vale, buena. Cura, cura, tío. quien bala más? Oh, tía. A Kevin, a Kevin. Cura. Yo me he cargado a uno y al otro supercrackeado. Yo venía de más lejos, yo estaba armado por fuego. La mina esa, tío. Hay mochilas ahí, voy a coger. Yo seguía rotando a la izquierda, eh. Yo rotaba a la izquierda, eh. Constante creo que no era mala, eh. Yo tiraba por la montaña de izquierda. O sea, por aquí. Hombre, puede haber gente de prisión, pero... Uff, verdad, a ver, tío, voy a subir, tío, voy a subir por aquí. Yo creo que va a haber gente, eh, pero bueno. Pero... es que es mejor que tirar resto vapor. He llegado por aquí, tío. No veo nada, tío. De prisión. A lo más han llegado ya. O no hay nadie. Me sale uno, me sale uno por aquí atrás. Sí. Allí, gente, allí, en naranja. Tengo aquí uno delante, tío, tengo uno delante, tío. Tengo uno de naranja, de naranja, me lo hago yo fácil, eh. Venga, venga, venga. ¿Habatido? Sí. Muerto. Se están peleando, tío. Hay otro aquí, en el punto este, eh. Vale, veo al otro. Tengo uno aquí al lado mía, eh. Delante, delante mía. Sí. Ahí, Jomo. Abatido. Muerto. Y el otro, ¿qué era el otro? Allí, allí, naranja, que... Sí. Una bala, una bala, se ha quedado. Ups, ya que estoy saliendo. Buena, buena. Franco del barco, del barco, del barco, del barco, del barco. ¿El barco siguiente? Vale. Vale, el barco, el barco y gente, vale. Pues ya está, tío. Eso tiene que venir también, igual que nosotros. Vale, sí, lo veo. Claro, veo. No tenemos rachos. Ay, ¿esto qué hago yo? Me puedo tirar abajo o...? Yo voy a avanzar en breve, Kevin, eh. Si Kevin tira alguno, pues podemos... Camina, camina, mamá, mamá. Vamos, vamos tirándole. Vamos, vamos tirándole. Pero ten cuidado, a ver si no te vas a atentir. No te tires demasiado. No te tires tanto tiempo ahí. A ver si... A ver si las casas de la derecha hay gente, tío. Yo llevo fantasmas, sí. Hostia, tú, estoy a tiro del Franco, eh. Sí, sí. Hostia, yo también. Me abre un poco. Venga, le doy, le doy, le estoy dando. Yo, 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 al barco, al barco, al barco. Ya, tío, pero entramos, entramos. Venga, entramos, pues. Venga, entramos, pues. Venga, entramos aquí, entramos aquí. Vale, gente a lo mejor. Bueno, ya está. Y de aquí puede haber gente. Me han subido arriba, tío. He subido el tejado este. Se van en el Franco, eh. A ver si no me va a ver desde arriba. Se dan tiros los del barco ya, creo. Ah, vale, vale, vale. Subo yo la vez. Hay gente a mi derecha, eh. Mira, mira, hay gente ahí. Mira, 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 mira. Eh, sí, sí. Batido, muerto. Disparale, eh. Disparale tú. No, 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 no quería disparar. No quería disparar por si hubiera un equipo ahí o algo, tío. Los del barco se han tirado por allí, creo. Vida a mi punto de destino. Acaban de revivir aquí. Vida a mi punto de destino. En la torre habrá gente, ¿no? Por derecha, ¿no? Rotamos derecha. Acaban de revivir la torre izquierda. Sí, está angular. Vamos derecha. No, derecha, ¿no? Derecha rotamos si quieres. Máscara aquí, si alguien no tiene. Una máscara antica. Franco. Ahí sí, en la torre. En la torre izquierda han revivido. En la derecha. En la derecha está. Yo estoy por meterme una trinchera, eh. Meto trinchera. Sí dentro. Quedan poco, eh. Los del barco tienen que estar pegados al filo, tío. Y para de derecha, aquí, aquí delante, eh. Te va a acercar, ¿eh? Ocho. Me voy a acercar, eh. Ten cuidado, eh. Yo me voy a quedar por aquí, tío. A ver si veo gente por aquí. Vete tú si quieres con Kevin, Juan. Yo que estoy dentro, tío, del punto. Es que yo no me voy a... Aquí, hay nada, tío, aquí. Deja en el cerebro. Kevin por aquí delante. Vale, lo veo, lo veo. Por ahí, eh. Lo veo aquí, aquí. Tengo equipo aquí, Teo. Tengo un equipo aquí. Voy, 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 voy. Me apunta, dispara al Franco, tío. Ahí se lo puedo pasar por detrás. Ahí, Kevin, una bala aquí, aquí, Kevin, Kevin. Me has vendido, cabrón. Me has vendido, cabrón. Me has vendido. Mira, paso, paso, eh, paso. Creo que me ha salido, tío. Guarda la partida, guarda la partida. Allí gente, allí gente. Me has vendido, tío. Kevin cruzando. He matido uno. Hay uno detrás del muro, eh. Detrás del muro hay uno, Manolo. Hay uno izquierdo y una derecha, eh. En verde. Qué chungo está hecho. Qué hijo de puta, tío. Ahí, Kevin, ahí lo tiene. En los bustos, a la derecha, a la derecha de los bustos. Ah, es Manolo, es Manolo, es Manolo. Manolo, el donde has mirado antes es tu derecha. Sí, he visto algo. Mira que es de aquí. Eh, el que... ¿Sí? No, que no. Kevin, ¿puedo ir? No, todos los aliados están en zona segura. Y ya mi punto de destino. Está aquí detrás arrastrándose. Lo estoy escuchando. Esto sale en radar, tío, pero... Pues quedan dos, eh. Queda uno y uno, eh. No. Sí, sí, sí. Queda uno y uno. ¿Puedo ir Kevin, tío? Estoy por ahí, voy a ir. ¿Queda el detrás del muro? Está aquí detrás. ¿Dónde estoy yo? Mira, ¿dónde estoy yo? Aquí detrás, detrás de mí. Justo de este lado. El busto, el busto. Queda uno. Sí, sí. Date la vuelta, ¿qué? Creo que me salía el radar. Este, este... No lo quedas tú. Está, está detrás, está detrás. Detrás de la casetilla. No me pases. La de tu espalda, tu espalda. Vale. Verde. Estaría en el radar, eh, Lolo. Bajo. No te pido. 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 Ahí está. Qué bueno eres, hostia. Qué bueno eres, coño. Joder. Lo tenía ahí, digo. Qué bien, me has vendido, cabrón. ¿Cómo ha sido que te ha vendido? Si te ha sido más nuevo que tú te dirías, te has hecho un desastre de la la red. Pues, ¿juntos? Que será, p***? Mira, graba la partida, pero...